Bienvenidos a todos y a todas y gracias por unirte hoy a Mujeres B Diálogos. Somos una red de co-creadoras por la equidad de género y abundancia para todos. Esta videoconferencia de hoy se extiende unos 50 minutos y va a ser grabada y fluye de la siguiente manera. Los primeros tres minutos haré una introducción de lo que es Mujeres B y sobre nuestro speaker fabuloso, Tomás de Lara, que realmente a través de muchas iniciativas y la que nos va a hablar hoy, Ciudades B, está cambiando el mundo. Va a hablar por 20-30 minutos y luego abriremos a preguntas. Entonces, soy Laura Yadurukoch, apasionadísima de Sistema B, B-Corp Movement y todo eso, porque hace casi 10 años nuestra compañía Bodegas Dolium fue a través de la certificación, recertificamos y nos ha ayudado en una manera increíble a ser mejores compañías sustentables. Soy abogada argentina y del estado de New York. Entonces, ¿qué somos? Somos una red global de mujeres empresarias que promueve una economía regenerativa e inclusiva de triple impacto. Y trabajamos colaborativamente por la equidad de género y la crisis del clima. ¿Y cómo lo hacemos? Alcanzamos nuestro objetivo, nuestros propósitos, a través de acciones de sensibilización, webinars como este, formación, networking, promoción de buenas prácticas y desarrollo de proyectos colaborativos entre mujeres empresarias, tanto como leyes, como temas de cámaras de comercio. Y cada año definimos metas para evaluar nuestras acciones positivas, porque lo que se mide, se hace, ¿no? Y uno segundo más, les cuento algo muy especial de Mujeres B, que tenemos un rito de empoderamiento, que es la postura de poner las espaldas derechas, el mentón para arriba, los ojos que brillan y una gran sonrisa. Y con eso les quiero introducir a Tomás Lara, que realmente, Tomás, lo que has hecho en el mundo es maravilloso, especialmente con tu iniciativa, que nos vas a contar hoy, sobre Ciudades B y Cities Can Be. Las hemos experienciado en Argentina, en Mendoza, en Río. Es increíble, sos el cofundador también de una infinidad de iniciativas, como la de Colabora América, también miembro de la Junta Directiva del Sistema B Brasil, del Consejo Empresarial Brasileño de Desarrollo, cofundador de GOMA, especialista en Economía y Colaboración, y profesor también de la Universidad y investigador. También sos responsable de la Red Global de Fundación BMW, y otras cosas más. Yo creo que con esto, Tomás, por favor, nos contás un poco cómo has hecho estos grandes cambios en las ciudades y en los individuos. Bueno, primeramente, un gustazo de estar acá, compartiendo con todo lo que se está haciendo con Mujeres B. Ya sigo desde que soy también acá en Brasil, y muy lindo que están juntando fuerzas también. Siento que es muy importante juntar comunidades intencionales alrededor del B, y que tengan distintas maneras de trabajar, distintos encuentros, pero todos con un solo objetivo en común, que es cambiar el sentido de éxito en el negocio y en la economía. Porque, de verdad, tenemos muchos desafíos sociales y ambientales. Y, bueno, compartiendo un poco de mi personal, así antes que me vaya al contenido directo, yo soy graduado en empresariales, tuve posgrado en marketing y todo, he trabajado en multinacionales, he emprendido con mi propia empresa de software para impacto positivo, trabajando desde el open source, o sea, software libre, ¿no?, que es la base del pensamiento de colaboración, así que para mí la colaboración es la más importante herramienta que tenemos para cambiar el mundo, y lo más loco de todo es que no nos enseñan colaboración, no aprendemos de colaboración en el colegio, en la universidad, mucho menos en el mercado, las empresas, entonces, la colaboración, que es la manera natural que la vida evoluciona, cuando uno estudia biología evolucionaria, uno ve que todos los organismos evolucionan a partir de una relación de interdependencia, o sea, que uno es responsable por la evolución del otro, y uno, al final, como uno evoluciona, también afecta a la evolución del otro, y solo la simbiogénesis, que es una palabra así un poco compleja, pero cuando la vemos, simbiosis, ¿no?, que es la relación de mutualidad, y uno cooperando y apoyando al otro, y génesis, simbiogénesis, es lo que nace, es lo que emerge, es lo que surge y va adelante, entonces, la materia viva y la evolución de la vida en la Terra pasó a partir de una relación de simbiogénesis entre los distintos organismos, y esto, esta base de pensamiento que aprendemos en la ecología y la biología evolucionaria, es lo que me interesa personalmente, atraer al mundo de los negocios, de las empresas y de las organizaciones, incluso ONGs, o organizaciones internacionales, como Sistema B, Bileb y todo, que, claro, están trabajando al favor del impacto positivo, pero muchas veces nos olvidamos de colaborar, muchas veces no sabemos cómo colaborar, entonces, mi estudio, ya hace ocho años, está basado profundamente en la colaboración, y mi fuente de inspiración más poderosa es la naturaleza, porque la naturaleza, cuando la estudiamos a fondo, vemos que la colaboración ocurre en todo. Y solo para terminar este preámbulo inicial, me gusta traer un poco de la teoría evolucionaria de Darwin, ¿no? Mucha gente entiende la teoría evolucionaria de una manera incorrecta, porque muchos piensan que la teoría de Darwin dicen que es the survival of the fittest, ¿ok? O sea, la sobrevivencia del más adaptado, del más potente, el que se maneja mejor, pero no es así. Hoy se estudia bien el neodarwinismo y lo que se ha entendido bien con los pensadores, cientistas sistémicos, es que es survival of the fittest, o sea, el que se adapta al entorno, al medio ambiente, a las dadas condiciones del contexto. Entonces, esto es lo que me mueve del personal en el profesional y que también mueve ciudades más bien, porque la base de la ecología, lo que entendemos hoy contemporáneo, es que lo que evoluciona y lo que la selección natural hace con que tenga más resiliencia a lo largo del tiempo, es el fit y no el fittest. Y esto cuando trasladamos a empresas, es muy interesante, porque la empresa, el paradigma es el crecimiento, 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 competición, y esto está conectado al fittest. O sea, ¿cómo puedo ser más grande, más fuerte, con más ganancia, con más sucursales, con más empleados, con más fábricas y puestos abriles y todo? Y entonces, esto nos hace tener una competición la cual hay una extracción de valor, la cual no hay un pensamiento sistémico de colaboración. Y esto es lo que causa lo que estamos viviendo hoy, la crisis climática, y causa más, igual, peor aún, o tanto peor, que es la desigualdad económica, que la vivimos muy duro acá en América Latina, bueno, en Brasil la vivimos muy fuerte, y yo que vivo en Río, una ciudad maravillosa, muy, muy linda, con mucha riqueza natural y riquezas financieras también, pero con mucha desigualdad. Entonces, de eso surge la idea de empezarnos a trabajar en ciudades, desde el Sistema B. Así que, desde el comienzo del Sistema B en Brasil, yo estuve acá como embajador, porque volví de Schumacher College, que es una escuela en Reino Unido, que trabaja con pensamiento sistémico aplicado en la economía. En Schumacher College estudiamos la integración entre economía y ecología en uno solo pensamiento. Y esto, me gusta acordar, ¿no?, que la raíz de la palabra economía es oikos, que es casa, y nomos, ¿no?, que es la gestión, las reglas de la casa. Entonces, oikos, nomos, economía, del griego antiguo. Y oikos, logos, que es ecología, es lo mismo, la raíz es la misma. Oikos, casa, y logos es la manera de cómo se interrelacionan de cómo está la vida entre los seres que habitan esta casa, ¿vale? Así que las dos raíces, oikos, están. Y cómo puede nosotros mover una economía sin conocer la relación y sin conocer cómo viven los seres que habitan esta casa. Entonces, esto ya es una cuestión fundamental que hoy vivimos en la piel. Por eso, tanto de la crisis climática, y hoy ya no es algo de activista y tal, pero eso es algo muy claro. Y entonces, tenemos un gran recto de repensar, restablecer la manera que hacemos negocios y cómo evolucionamos nuestros negocios. Así que, bueno, de eso surgen Ciudades Más de. ¿Por qué? Porque la colaboración entre los distintos agentes económicos aún no tiene una madurez, aún no está bien arreglada. Y entonces, inspirado por el primer proyecto con Ciudades que el Movimiento B hizo en Estados Unidos, que fue Best for New York City, hicimos acá un inicio también de Ciudades Más B, que fue el primer paso en América Latina que se llamó Río Más B. Esto era justo en el momento de las Olimpíadas, cuando Río se preparaba para recibir la primera Olimpíada en América Latina. Y entonces, claro, la ciudad trabajando mucho por el tema del legado, de impacto positivo, dado que mucha plata vendría de fuera, inversiones y todo. Y uno de los ejes de trabajo de la alcaldía era la resiliencia socioeconómica. Porque Río hacía parte de este proyecto internacional que se llama 100 Resilience Cities, de Rockefeller Foundation, que es un proyecto donde la ciudad tiene un CRO, Chief Resilience Officer, y entonces la ciudad tiene que trabajar la resiliencia frente a cambios climáticos dramáticos, frente a grandes eventos y algún problema con multitudes y todo. Y también trabajar la resiliencia socioeconómica, que es conectar las personas con más vulnerabilidad, junto con la sociedad civil y junto con las empresas, para que todos estén más fácilmente comunicándose y buscando acciones inmediatas hacia frente a una emergencia. Entonces, en ese sentido, yo estaba en 2016, empiezo de 2016, presentando a la alcaldía el Movimiento B. Y justo dijo, mira, en Nueva York se hizo un programa donde la Agencia de Desarrollo Económico de la ciudad de Nueva York ha hecho un llamado junto con B-Lab de Nueva York y otras organizaciones para que todas las empresas se evaluaran con la evaluación de Impacto B y buscaran encuentros para, con el relatorio, el report en la mano, poder buscar mejorías. Bueno, he propuesto hacer esta idea acá en Río y el jefe de resiliencia ha dicho, mira, esto es increíble. La alcaldía no tiene ningún proyecto de aproximación con las empresas frente a sostenibilidad y frente a buscar con que las empresas sean más sostenibles, sean más conscientes. Así que, genial, cuenta y carta blanca, como decimos acá en Brasil, para irmos construyendo el proyecto. Bueno, ahí entonces parte Río más B, que fue la primera ciudad más B en América Latina. Empezamos a llamar a otros actores, entonces hemos llamado a SEBRAE, que es la más grande organización que trabaja por micro y pequeñas empresas en Brasil, hemos llamado a la Cámara de Comercio de Río, hemos llamado a la Federación de Industria, hemos llamado a dos universidades y se juntaron entonces. Y acá incluso puedo compartir ya la pantalla también, así que pueden ver un poquito de lo que es, que fue Río más B. Dame un segundito que pongo la pantalla acá. Team, thumb, share, desktop, share. Vamos a ver si, dame un segundito acá. A ver, ¿logran ver la pantalla? Vale, entonces, ahí, solo para que sepan, Río más B parte, ahí tienen los logos de las organizaciones que estaban, y hablamos mucho de esto, de colaboración sistémica y entrelazamiento de objetivos y intereses. Esto es un punto clave de la estrategia y del diferencial que es un proyecto A más B, porque básicamente lo que hacemos es con un llamado en común, que es, ¿cómo puedes aportar tú para la mejoría de tu ciudad? Y este llamado sirve tanto al ciudadano como al empresario o emprendedor. Y entonces, cuando tenemos esta narrativa, esta épica común a involucrar a los ciudadanos y empresarios a mejorar su ciudad, todas las organizaciones que trabajan con desarrollo económico sostenible se interesan. Y ahí la pregunta es, ¿qué es que, por ejemplo, la alcaldía le gustaría hacer? ¿Qué es que la asociación de comercio le gustaría hacer? ¿Qué es que la federación de industria? Entonces, con esta pregunta podemos entender los objetivos estratégicos que cada organización tiene frente a construir la conciencia social y ambiental de ciudadanos y de empresas, y empezar a integrar y entrelazar estos objetivos estratégicos e intereses. Y esto, cuando lo hacemos en conversación abierta, es muy lindo porque muchos objetivos e intereses se integran. Muchos ya están haciendo proyectos, trabajos, iniciativas que se pueden sumar. Y muchas veces en nuestras ciudades hay muchas iniciativas que están corriendo en paralelo que no se conocen o que no han hablado o que no han sumado esfuerzo. Y a veces se dispersa energía, atención, recursos, plata, información. Entonces, el gran objetivo de Ciudad A más B es juntar esto en un solo gran proyecto y no es reinventar la rueda. Así que Ciudad A más B mucho más entrelaza y potencializa y trae en conjunto iniciativas que ya existen do que empieza, comienzan nuevas iniciativas. Y ahí, claro, lo que tenemos clave en Ciudad A más B es, primero, un gran llamado a todas las empresas de la región metropolitana o del territorio para que se evalúen con la evaluación de Impacto B, que es, como saben, gratuita y online. Y después de esto, un segundo momento donde llamamos a algunas empresas, ahí depende de cuánto presupuesto tenéis en la ciudad, en cada proyecto, para que puedan participar de un laboratorio de desarrollo y mejorías continuas. Este laboratorio en Río Más B hicimos en Río, en Santiago, en Chile, en Mendoza, porque también se llevó el proyecto allá. Y básicamente son cinco a seis encuentros en un plazo de seis meses, donde esas empresas que han respondido a la evaluación de Impacto B se sientan en conjuntos con su report y con su auto-evaluación y buscan hacer mejorías colaborativas, buscan aprender uno del otro. Y más importante, establecer una comunidad de aprendizaje en red y una comunidad o un ecosistema de negocios que están trabajando para mejorar su impacto social y ambiental. Y esto es lindo porque cuando tienes desafíos comunes, porque claro, tenéis el B Impact Assessment ahí, con muchas mejorías a ser hechas, porque ninguna empresa es perfecta y siempre tenemos que evoluir, ¿no? Porque estar en el camino B o ser una empresa B no es un punto fijo. Ser una empresa B es un compromiso de estar en mejoría continua. Y mismo que no es, porque ahí estamos trabajando con empresas que no son B aún, son empresas que muchas de ellas están por primera vez conociendo su impacto socioambiental y por primera vez sentándose con otras empresas para discutir cómo pueden ser mejores empresas para su ciudad, cómo pueden ser agentes de cambio positivo, ¿vale? Bueno, entonces esto fue Río Más B. Os comparto también aquí, a ver si pueden. ¿Ha visto que cambió el slide? Solo para saber si funciona. ¿Cambió ahí? Funciona, sí. Dale, entonces voy a seguir. Y solo para que sepan, el lanzamiento de Río Más B fue así. Esa es una foto que tuvimos en el lanzamiento donde invitamos a grandes, grandes líderes de grandes empresas de Brasil a estar hablando de cómo la sostenibilidad en la empresa es un asset, un activo de valor. Y para eso hemos llamado a Guilherme Leal, que es el fundador y uno de los socios mayoritarios de Natura, ¿no? Y es, en Brasil, hoy lo tenemos como el más grande empresario de impacto positivo. Es también representante del pacto global de la ONU para las empresas. Es un gran líder inspirador y tiene una empresa que está cotizada en bolsa, una empresa que sale muy bien financieramente, que está en 17 países, 7.000 empleados. Y es la primera empresa que se volvió bien, que era cotizada en bolsa. Entonces, también un desafío grande. Y él vino a compartir para estos grandes empresarios cómo la sostenibilidad es un activo, es una fuerza que da a Natura la potencia de ser hoy el más importante player de cosmético, incluso por haber comprado ahí recientemente esto, Avon, también The Body Shop y Aesop. Entonces, llamamos a este líder empresarial de mucho éxito para compartir y abrir la cabeza, vamos a decir, traer conciencia que socialidad es sí una buena práctica de marketing, de posicionamiento y de estrategia de negocios. Entonces, esto fue unas dos horas de conversación con él. Otra persona que también tuvimos la suerte de retraer porque las Olimpíadas acá en Río estaban empezando fue el profesor Yunus. Yunus también, claro, Yunus es un gran, gran emprendedor social, gran líder, premio Nobel de Economía con la Paz y tal. Y él también vino a hablar porque supo de la colaboración que estábamos haciendo entre tantas organizaciones y dijo, mira, eso me interesa, voy a aportar una charla para vosotros para que puedan tener suerte en Río más B. Y nada, ahí tuvimos una hora y media con el gran profesor Yunus, muy inspirador, y también inspiró a otros agentes que estaban con Río más B. Y con esto pusimos adelante lo que es Río más B y comparto acá este slide, que es un slide donde trabajamos mucho comunicación, porque una de las cosas de un ciudad más B es abrir la conciencia y hacer con que la conversación sobre impacto positivo, sobre conocer sus impactos socioambientales, sea algo común en la ciudad, que esté en las mesas de bar, de cerveza, en las cenas, en las discusiones de familia. Y entonces, ¿qué hicimos? En alianza con Globo, que es la gran cadena de comunicación acá de Río, logramos tener dos páginas enteras en una revista que se llama Época Súper Importante acá de Brasil, y traemos preguntas de la evaluación de impacto B y pusimos en la página entera, y ahí sale allí, en la izquierda. ¿Su empresa lleva en cuenta el impacto socioambiental al calcular el bonus de los ejecutivos? Esa es una pregunta de la evaluación de impacto B. Y ahí otra también ponía así, ¿su empresa tiene mujeres en cargos de dirección, en roles de dirección? Sí o no. También eso sale en la evaluación de impacto B. Entonces, básicamente lo que queríamos es traer como si fuera una conversación común para que el ciudadano pudiera tener esto en mente y pensara que la empresa, desde sus prácticas, puede ser un agente de cambio y que incluso el consumidor, o sea, el ciudadano, todos somos ciudadanos y todos somos consumidor, el consumidor tiene el poder de empezar a cuestionar las empresas. E incluso las personas cuando van a buscar nuevos empleos, los millennials también, que cada vez más buscan empresas con propósito, también pueden preguntar eso. Entonces, la idea es instalar esta conversación común de cómo las empresas pueden hacer ese impacto positivo. ¿Vale? Entonces, comparto aquí también otra lámina. Aquí son fotos de los encuentros. Básicamente, en RíoMás B, 350 empresas accesaron la evaluación de impacto B. De estas 350, solamente unas 140 hicieron la evaluación de impacto B hasta el final, porque como saben, es una evaluación profunda y algunas empresas se comprometen mucho, otras empresas no tanto. Y de las 150 que hicieron la evaluación de impacto B hasta el final, para tener certeza que esas empresas iban a comprometerse en el laboratorio, que ahí están las fotos, que es un laboratorio de encuentro de cuatro horas, cinco encuentros, dentro de seis meses, de cuatro horas cada, para discutir y cambiar experiencias, escuchar de empresas B, de Río, cuáles son sus buenas prácticas en gobernanza, medio ambiente, relación con trabajadores, relación con la comunidad, modelos de negocios de impacto positivo inspiradores. Y hemos entonces traído a esas empresas B para que inspiraran las empresas que participaban de RíoMás B. Y la selección, esta es una parte importante, la selección de las empresas que hicieron la evaluación de impacto B y iban a participar del laboratorio RíoMás B, fue a partir de tres criterios. El primero fue completar hasta el final la evaluación de impacto B. Un segundo, que la empresa tendría distintos tamaños, entonces queríamos empresas pequeñas, medianas y grandes. Incluso en el laboratorio de RíoMás B tuvimos Coca-Cola, junto tuvimos la empresa de cosméticos L'Oreal, junto y otras empresas grandes de Brasil, y empresas medianas y pequeñas. Entonces, todas juntas, cambiando entre sí. Y también el tercer criterio era que el dueño o CEO de la empresa firmara un término de compromiso que iba a disponibilizar dos empleados para estar en estos cinco encuentros en los seis meses. Entonces, eso también nos vinculaba más, nos involucraba más, y nosotros de RíoMás B teníamos certeza de que las empresas iban a comprometerse. Bueno, ahí os cuento que, en la próxima lámina, esto inspiró, fue muy lindo, grandes empresas se involucraron, 350 evaluaron, 45 participaron del laboratorio, y hoy el resultado de RíoMás B es un ecosistema de negocio de impacto muy fuerte que tiene muchas reuniones mensuales. Tenemos una comunidad B de Río, ya firmada, con MOU, con Sistema B. Tenemos 33 empresas B certificadas en Río de Janeiro. Eso, mucho, mucho, mucho por el RíoMás B. Pero avanzo, para que sepan cómo va el movimiento en América Latina, y esto entonces inspiró a Santiago Más B, que en 2017, también con la conversación con la agencia y la oficina de resiliencia de la ciudad que se llama Santiago Humano y Resiliente, y junto con la alcaldía y otros aliados como el FIS, y la Universidad Adolfo Ibañez, y bueno, Gulliver, que es la empresa B también de Chile que empezó el movimiento, hicimos entonces Santiago Más B. Lo mismo, grande llamado para que todas las empresas se evaluaran, un laboratorio para que las empresas pudieran mejorar sus prácticas, y en Santiago hubo una, muy buena innovación para Ciudad Más B, que es traer los ODS adentro de Ciudad Más B. Los ODS, como saben todos, Objetivo de Desarrollo Sostenible, que es el gran proyecto de la ONU, y junto con el Pacto Global ahora, que también tenemos la nueva herramienta que sale en enero, que se llama SDG Action Manager. Entonces, los ODS son un gran lenguaje común, global, para el desarrollo económico sostenible. Entonces, Santiago trae para dentro de las llamas B los ODS, y desarrolla esta campaña que se llama Usa tu Poder. Una campaña genial que trae la acción al ciudadano, y el ciudadano tener en cuenta que él puede usar su poder para cambiar su ciudad. Y ahí espero que funcione esto. Espero que vean ahí el video. Entonces, lo que se hicieron, como ven, de los 17 ODS, cada uno de los ODS, Santiago Más B llamó a personas públicas reconocidas, referentes, como por ejemplo el José Massa, que es el astrónomo más importante de Chile, a él seleccionar, por ejemplo, el ODS 17, de colaboración y todo. Entonces, él como científico dijo, mira, sin colaboración los científicos no avanzan. ¿Por qué las empresas y organizaciones de una ciudad también no pueden colaborar? Porque esto sale mejor para todos. Entonces, cada uno tomó un ODS a su cuenta y empezó a publicar YouTube, Instagram, y diciendo cuál era el ODS que utilizaba por su ciudad. Así que, aparte del gran llamado para evaluación de impacto B, aparte del laboratorio para mejorías, Santiago Más B también añadió, integró una cosa más, que es involucrar al ciudadano común a saber cuál es el ODS que quiere trabajar en su ciudad. Bueno, ahí avanzando, lo que pasó es que fue un éxito total. Como ven ahí, en la próxima lámina, Santiago hizo esta campaña incluso con jóvenes y niños y niñas de 5, 6, 9 años. Y esta campaña, creo que pueden ver acá, ven que hay esta wristband. ¿Cómo se dice wristband? Una muñequera, algo que pone en el puño, ¿no? Una pulsera. Una pulsera, gracias. Entonces, ahí ven que los niños y niñas, ahí a la izquierda, con una pulsera en la mano, porque eligieron cuál era el ODS que les tocaba el corazón. Y estos niños y niñas llegaban en su casa y hablaban con su padre y su madre, mira, madre, yo soy el superhéroe que trabajo por el ODS 11, porque quiero mi ciudad sostenible y comunidades resilientes. O, otra niña podría decir, mira, yo trabajo con el ODS 5, que es igualdad de género, y me encanta que hombres y mujeres tengan la misma igualdad y misma libertad y acceso económico y social iguales. Entonces, esto fue también un impacto muy grande y un éxito porque se movió y movilizó niños y jóvenes que, claro, son el futuro, y que cuando llega un niño o niña diciendo que está usando su poder para cambiar la ciudad en su casa, esto ya cambia mucha energía. Entonces, esto es algo que Santiago Más B añadió. Otra cosa linda también que salió, es esto que los pongo aquí en la próxima lámina, es una campaña, como en Río Más B de comunicación hicimos en la revista y todo, Santiago Más B logró hacer en las tarjetas de transporte público. Entonces, han tomado las ODS y han hecho un llamado abierto para que la población pudiera escribir una frase para cada ODS, por ejemplo, allí, a la izquierda abajo. ¿Por qué tengo que sentirme valiente cuando vuelvo de noche a mi casa? Esto tiene que ver con la igualdad de género. Entonces, esta fue una frase que los santiaguenses, la gente de Santiago, eligió para representar la igualdad de género. Entonces, ahí también hicieron un llamado para que con las frases elegidas, artistas, 20 artistas, que eran parte de Santiago Más B, pudieran dibujar estas artes que representaban estas frases de los ODS. Y esto fue impreso en 180.000 tarjetas de transporte público de Chile, de Santiago de Chile, y también en paradas de autobuses, en 500 paradas, y también en 200 autobuses eléctricos de Santiago, se pusieron adentro del autobús estas llamadas. De nuevo, es una gran comunicación masiva para involucrar a los ciudadanos a conocer los ODS y sentirse y actuar, accionar como agentes de cambio desde el conocimiento de los ODS. Bueno, acá, para que sepan, la lámina, también saliendo en el autobús, en la parada de autobús acá, con los distintos artes. Y luego, también, lo que pasó fue que esto inspiró también a Mendoza Más B. Y Mendoza Más B, acá os pongo la foto con algunas de las personas involucradas y algunas de las empresas, organizaciones, desde el Ministerio de Economía, Infraestructura y Energía, del gobierno de Mendoza, desde la propia Doyon, acá con Laura, y tantas otras empresas B de Mendoza, la Agencia de Desarrollo Económico ahí, y todo. Entonces, estas empresas, organizaciones, también hicieron lo mismo. Grande Llamado para Evaluación de Impacto B, el laboratorio también, y luego, dos cosas lindas que Mendoza Más B ha añadido y innovado en el movimiento Ciudad Más B. Una es esta, que es Mendoza compras públicas de triple impacto. Fue entonces, en Mendoza, que salió la primera ley estadual en América Latina, perdón, ley provincial, en América Latina para compras públicas de triple impacto. ¿Qué es esto? Básicamente, Mendoza Más B, junto con el apoyo de Pedro Tarac, fundador del Sistema B, nuestro gran, gran maestro ahí de muchas cosas, junto con el Negro Navarro, que era el director de Mendoza Más B, y también estaba en el gobierno de Mendoza, y tantos otros, han llamado a las personas responsables por las compras públicas de la provincia de Mendoza, y han discutido cómo podría crearse un mercado a servicio del bien común. Y de ahí sale entonces esta ley que se aprobó para que las empresas que querían aportar y vender y proveer al estado, a la provincia, tendrían que evaluarse con la misma herramienta de impacto B para conocer su impacto. Y las herramientas, y las empresas, perdón, las empresas que lograban la certificación podían llegar incluso a un beneficio de 3 a 5% del estado, porque el estado estaba premiando a la empresa que se comprometía y comprobaba, ¿no? De forma comprobada que estaba haciendo impacto social y ambiental positivo. Entonces, esto también fue una gran innovación. Y otra cosa que salió de Mendoza también lindo es Mendoza Academia que fue una linda y potente colaboración entre 9 universidades de Mendoza donde se hicieron 10 charlas sobre economía, nuevas economías e impacto positivo y empresas B. Más de 500 personas han acudido y atendido a estas charlas en 7 meses de proyecto colaborativo entre 9 universidades. ¿Por qué? De nuevo, cuando tenemos un llamado común que es que la ciudad puede cambiar a partir de la agencia positiva de ciudadanos y empresas, es fácil de entrelazar intereses, es fácil de entrelazar distintos actores y ahí se mueve un proyecto como AMI, Academia Mendoza Impacta, donde 9 universidades juntas entran en acuerdo en cómo hablar de impacto y cómo dar charlas para que haya una visión común de lo que es impacto positivo. Así que se suman esfuerzos, recursos, conocimiento, informaciones, láminas y ahí la mágica de la colaboración empieza a pasar y entonces esto fue así, dicen que fue uno de los momentos que más se colaboró entre las universidades que pasó ahí. entonces esto viene a esta visión que tenemos que nos gusta, aquí está en portugués pero os cuento en español. Al final la visión es que la velocidad que una ciudad cambia depende de cuántos ciudadanos están comprometidos con este cambio. La gran visión de Ciudades Más B es traer la colaboración entre los agentes económicos distintos de nuevo la alcaldía la federación de industria la cámara de comercio las distintas organizaciones de la sociedad civil sea Sistema B sea Comunidad B local como en Mendoza que hay la Comunidad B de Mendoza como en Río que hay la Comunidad B de Río y ojo es interesante que en ciudades que no hay Sistema B por ejemplo Sistema B de Brasil está en São Paulo y por eso fue muy importante que hubiera Río Más B para que hoy tengamos esta Comunidad B de Río con un consejo un directorio consultivo con 35 empresas B mucha gente conoce el Movimiento B lo mismo en Mendoza en Mendoza el Sistema B de Argentina está en Buenos Aires y en Mendoza había en ese tiempo tres empresas B solo certificadas y luego con Mendoza Más B y se movió mucha energía hoy hay nueve empresas B en Mendoza y también se hizo el encuentro Más B ahí en Mendoza también mucho por la energía que Mendoza Más B trajo entonces la gran visión es traer este comprometimiento de todos los agentes con el cambio positivo ¿vale? entonces mira de nuevo para encerrar y también abrir un poco para las preguntas solo para traer así una visión final lo que Ciudades Más B se propone es la colaboración es este llamado y ahora este llamado con la nueva herramienta que es la herramienta del Pacto Global os pongo acá la lámina esta es la nueva herramienta que el Movimiento B B Lab y Sistema B juntos apoyaron el Pacto Global de la ONU que es el brazo de la ONU que trabaja con las empresas para que las empresas puedan comprometerse con los ODS y entonces se lanza ahora en enero de 2020 la SDG Action Manager que es una plataforma online igual a la evaluación de impacto B que se integra a las preguntas pero añade nuevas preguntas que son baseadas en los ODS y que el objetivo de esta plataforma es medir la performance de todas las empresas del mundo en relación a los ODS es de verdad así todos nosotros del Movimiento B estamos muy emocionados entusiasmados porque estamos nos integrando totalmente con los ODS y ahora tenemos una plataforma en común que la ONU está adoptando oficialmente y va a llamar para que todas las empresas que son asociadas del Pacto Global y hoy son más de 13.000 empresas en el mundo son empresas muy grandes y que van a empezar a utilizar esta herramienta de evaluación de impacto y Ciudades Más B es ahí este grande vehículo del Movimiento B también para que más empresas y claro la Asociación de Comercio Federación de Industria puedan involucrarse a sumar la última lámina que os pongo solo para traer aquí una cosita más déjame ver si lo hago acá dame un segundito acá Mendoza que es solo para enseñarles las nuevas ciudades que han llegado a Mendoza entonces acá déjame poner de nuevo la la tecnología Share Desktop Share creo que va ahí listo están viendo la pantalla sí vale entonces solo para que sepan ahí encerrando mismo en 2016 empezó la Ciudad Más B Santiago Mendoza y Río luego hicimos un llamado abierto el Call for Submission para las tres nuevas ciudades que vinieron entonces para que Ciudades Más B Global pudiera apoyar el lanzamiento de estas nuevas ciudades y el desarrollo y entonces recibimos Call for Proposal de 14 ciudades de 10 países distintos así que esto comprueba cómo el movimiento Ciudad Más B está ahí vamos con interés y hay fuerza en el mundo para que eso pase entonces vino propuestas de Davi en Panamá Medellín en Colombia Copiapó en Chile Valparoíso en Chile Montevideo en Uruguay Córdoba Argentina Asunción en Paraguay Floripa Brasil Recife en Brasil Parma en Italia Barcelona en España y Edimburgo en Escocia y ahí y ahí este es el comité ejecutivo global de Ciudad Más B que eligió las nuevas ciudades y luego las nuevas ciudades que hemos elegido aquí son los criterios pero paso fueron esas ciudades que os pongo acá entonces Edimburgo en Escocia es la nueva ciudad Córdoba en Argentina Barcelona España y Asunción en Paraguay porque queríamos tres pero como vino mucho interés al final elegimos cuatro en este momento estamos teniendo calls semanales con la alcaldía de Edimburgo la Cámara de Comercio de Edimburgo B-Lab UK que es responsable por Edimburgo Can-Be como le llamamos lo mismo con Córdoba ahí con la Comunidad B de Córdoba con Espacio Abasto que es un co-working con la alcaldía de Córdoba lo mismo con Barcelona ahí estamos con B-Lab Spain con el director ejecutivo Pablo Sánchez y junto con Barcelona Activa que es la agencia de desarrollo económico de Barcelona al Ayuntamiento como llaman ahí y Asunción lo mismo entonces con Sistema B Paraguay y junto con dos empresas B y también la Cámara de Comercio de ahí pues eso encierro acá la presentación y estoy súper abierto a todas las preguntas y feliz de compartir Wow Tomás realmente fascinante ahora hay varias preguntas pero la primera pregunta es si otras ciudades están interesadas en participar y transformarse en ciudades más B ¿cuál es el proceso y cómo nos pueden ayudar o cómo funciona la petición o es una cosa que va solamente una vez al año que uno puede pedir o una vez cada dos años ¿cómo es el proceso? Bueno voy directo al grano porque estamos entre personas B mujeres B y todos B acá entonces directo al grano nosotros de ciudades más B global tenemos un gran desafío en el modelo de negocio para tener sostenibilidad financiera entonces por este desafío que tenemos hoy tenemos hoy por hoy tenemos dos maneras de lanzar Ciudad más B la primera la primera es lo que hicimos ahora en el encuentro de Mendoza un llamado abierto 14 ciudades se propusieron y elegimos cuatro y esas cuatro durante un año vamos a darle soporte gratuito ¿ok? a esas ciudades y eso fue un llamado abierto y esas cuatro ciudades seleccionadas entonces lo que estamos es buscando fondeo de organizaciones como BMW Foundation como el BID ¿no? el Banco Interamericano de Desarrollo la CAF y tantos otros Rockefeller Foundation y tal para que podamos tener aporte y poder lanzar un nuevo llamado para apoyar a ciudades de una forma gratuita pero aún no llegó la plata a veces tarda tiempo y no pasa nada entonces la segunda manera que tenemos hoy es a partir de una consultoría que podemos aportar entonces si alguna alcaldía alguna gran empresa alguna fundación de alguna ciudad quiere mucho poner una ciudad más B adelante puede sí contratar la consultoría de ciudad más B y ahí tenemos un pack un pacote ¿no? de consultoría también de 12 meses y muy directo al grano que sale más o menos 35 mil euros del primer año donde tiene mucha energía de reuniones talleres dibujos de lo que es la estrategia de ciudad y los años siguientes 15 mil euros al año así que hoy es nuestro modelo de negocio entonces si una ciudad quiere poner adelante es esto o aguarda hasta el primer semestre de 2020 que si todo va bien en nuestra captación vamos a lograr recibir apoyo de fundaciones para poder brindar este vamos la consultoría de forma gratuita sin coste y o si la ciudad o alguien tiene ahí esos fondos ahí puede directamente venir a nosotros contratar y nosotros podemos aportar eso para que se mueva esto digo porque así es muy importante que las ciudades más B tengan algún tipo de integración algún tipo mínimo de estándar si no si pierde no entonces igual que las empresas ves queremos que tengan tengamos estándar especialmente en la cultura de colaboración y por eso si para nosotros es importante que estemos nosotros este comité ejecutivo que os enseñé involucrados apoyando para que las nuevas ciudades puedan aprender desde estos tres años que tenemos de las ciudades y puedan desde ahí partir y evolucionar y una vez más evolucionar y aportar de vuelta a las otras ciudades que existen para que se establezca una red global de aprendizaje colectivo a favor de ciudades de impacto wow fabuloso acá hay otra otra pregunta con respecto a la comunicación y el trabajo si nos podés contar un poco sobre los desafíos que tuviste cuando comunicaban todo este tipo de mensaje en las ciudades por ejemplo en Chile o en Mendoza o en Río y cómo fue el proceso y cuáles fueron los aprendizajes bueno la comunicación es clave para involucrar mucha gente entonces siempre lo que hemos aprendido acá es que cuando la alcaldía se compromete y cuando logras por lo menos o la cámara de comercio de la ciudad o la federación de industria de la ciudad ahí ya tienes dos actores que son muy poderosos son actores que involucran mucha gente negocios y tal y si tienes la alcaldía y una cámara o federación de industria la invitación para traer otros es más fácil y ahí ya puedes traer dos universidades que se juntan rápido puedes traer dos o tres organizaciones que trabajan por desarrollo económico o con las pymes también y cuando tienes estas ahí te vas a los medios de comunicaciones o sea imagina que en tal ciudad tiene el más grande periódico o la más grande cadena de tele o la más grande radio y cuando ya tiene comprometidos involucrados la alcaldía o la federación o la cámara por lo menos dos universidades tú pones así mira tengo estas personas que están haciendo un no sé un Córdoba más B un Asunción más B cualquier otra ciudad entonces llegas a una cadena de comunicación y dices mira me gustaría comunicar a nuestra ciudad este proyecto de impacto positivo que están involucrados a todos el primer sector o sea el gobierno el segundo sector las empresas y el tercer sector las ONGs que están preocupadas en desarrollo sostenible económico y ahí las cadenas os digo por experiencia de una aprueban y dirán por supuesto es un proyecto de impacto voy a lograr un espacio sea en la revista sea en el periódico sea un spot en la radio o sea incluso en Río también tuvimos espacio en la tele de Río y Santiago tuvo mucho espacio de comunicación y Mendoza también así que la comunicación viene desde este entrelazamiento primero que uno tiene que buscar estratégicamente quién son los primeros a comprometerse y una vez que estos primeros que son relevantes al territorio están comprometidos ahí se puede mover a atraer la comunicación y ahí claro dibujar comunicaciones que tocan la emoción que tocan el ciudadano y que mueven las personas y que son accesibles son comunicaciones accesibles a pensar cómo puedo yo ser agente de cambio desde hoy sea por los ODS o sea desde mi empresa que busco hacer acciones positivas wow interesantísimo todo hay una pregunta acá que es de ahora no encuentro más que estaba preguntando si para que una ciudad más B exista es necesario que haya ya compañías certificadas en la ciudad o ¿cuál es la primera chispa? muy buena pregunta esa es clave esa pregunta bueno mira nuestro aprendizaje es que poner adelante una ciudad más B sin empresas B es muy difícil incluso sin una comunidad B creo que os suena y si no os suena cuento rápido pero las comunidades B es la iniciativa de sistema B internacional y tenemos en todos sistemas B nacionales donde tenemos personas que están involucradas en potencializar el movimiento B en sus territorios entonces hoy son 17 comunidades B que tenemos en América Latina solo en Brasil hay 9 o sea hay en Recife Florianópolis Belo Horizonte Porto Alegre vamos en Salvador de Bahía y tal entonces hacer una ciudad más B como es un proyecto complejo es un proyecto sistémico es un proyecto que exige articulación movilización de distintos actores económicos si es importante tener una empresa B y también si es importante tener una comunidad B que son personas que se encuentran promoviendo el momento B donde tiene desde mujeres B abogados B donde tiene personas políticos B que son diputados diputadas que están promoviendo la B en el Congreso o también personas de la Alcaldía y es importante sí que tengan empresa B y os cuento tanto como Mendoza Río y Santiago ya vienen empresas B porque es la base de la referencia ¿entienden? o sea si tiene una empresa B uno de la ciudad puede decir mira que interesante porque hay la Dolium que es una empresa que produce vino una bodega que es responsable ambientalmente socialmente entonces con esta referencia en el territorio en la ciudad se puede partir y si no hay una empresa B o no hay una comunidad B partir del Cero una ciudad más B es mucho más difícil es mucho más trabajo y mucho más movilización entonces sí nuestra experiencia dice que vale la pena enfocar de hacer ciudades más B donde ya hay por lo menos dos o tres empresas B por lo menos y por lo menos personas que se encuentran para hablar de comunidades B y movimiento B fantástico esto es muy interesante alguna pregunta dice ¿cómo interactúan con el FISE con todos estos porque no solamente hacen parte teorética sino también hacen parte divertida en la ciudad de B entonces ¿cómo integran todo eso? perfecto bueno el FISE es súper súper aliado y en el FISE lo que hacemos cuando hay ya una ciudad como por ejemplo Santiago que hay FISE en Santiago y hay Santiago más B lo que hacemos es utilizar el FISE como un gran un gran momento de celebrar las personas que están haciendo agentes de cambio positivo en su ciudad sea desde la alcaldía sea desde la federación de industria que están promoviendo desarrollo sostenible en las empresas en la federación de industria entonces el FISE que es el gran festival de innovación social que es celebración entretenimiento pero impacto positivo lo que hacemos es siempre que tiene FISE en una ciudad más B ya son como aliados automáticos y ahí lo que se hace es FISE da espacio en su tarima en su espacio de celebración para que las personas que están en una ciudad más B y son las personas más involucradas que están haciendo iniciativas de impacto más potentes puedan presentar su iniciativa en el FISE y claro que FISE también mientras sale un rockero una presentación de arte pueda poner ahí la pantalla Santiago más B pueda poner preguntas de la evaluación del impacto B como he enseñado antes de Río más B y puede poner en la pantalla su empresa tiene mujeres en cargos de liderazgo y hacer estos cuestionamientos fuertes para que claro la persona que esté en FISE pueda también salir cambiado y vincularse a Ciudad más B y mucho baile digamos mucho baile fiesta entretenimiento y conciencia fantástico fantástico bueno ya se nos está terminando la hora para esta charla pero fue realmente inspiradora y creo que esta va a llegar a mucha gente como está ha sido grabada va a ser escuchada por muchas va a estar localizada en nuestro website que es mujeresbsoluciones.com y Tomás si podrías darnos un closing remarks de unos minutos antes de que cerremos la llamada por favor claro con placer bueno yo voy por la línea de la colaboración de verdad de verdad colaborar profundo es un gran desafío no hemos tenido esta enseñanza entonces es un desafío diario que nosotros tenemos que hacer a entender cómo puedo bajar mi ego mi ego personal cómo puedo bajar el ego de mi organización sea el ego de Sistema B sea el ego de Santiago más B de Río más B para recibir otros para me integrar a otros para cambiar recursos informaciones fuerza cómo puedo compartir más mis láminas mis informaciones mis tecnologías mis Excel spreadsheets mi logo lo que sea cómo puedo ser más colaborativo porque la colaboración es la base fundamental de la evolución de la evolución de la vida en la tierra y sin la colaboración no existiría la humanidad no existiría este ser vivo que somos nosotros ni la comunicación ni nada entonces la colaboración que la naturaleza nos enseña es la gran herramienta de evolución tenemos que traer para las empresas porque sólo vamos a lograr vivir en paz y armonía entre las sociedades y integración con la naturaleza a partir de una lógica de interdependencia y colaboración profunda así que espero que nosotros todos podemos cada día pensar cómo puedo ser más colaborativo esa es la limitación creo que con eso vamos a tener otra charla que se llama colaboración como la colaboración en el mundo bueno pero mujeres B es colaboración nosotros tenemos estamos trabajando sobre los tres ejes de gender equality y climate change y ODS número 17 que es partnerships o alianzas porque nosotros estamos todas colaborando en eso y entonces con eso quería anunciar que las próximas llamadas que tenemos son todas también muy vinculadas con sistema B que es o es o B Corp el 19 de noviembre tenemos B Academics la cual Jessica Thomas que es la chair de B Academics Worldwide nos va a contar qué es B Academics y cómo podemos compartir y ayudar lo que está haciendo el noviembre 21 y el noviembre 26 tenemos dos charlas sobre el mismo tema una en portugués y una en español sobre abogados B y que nos van a explicar más la importancia y la relevancia de la ley BIC que acaba de ser ayer promulgada en Colombia que es el primer país en Latinoamérica que tiene esta ley que es fundamental para cambios profundos colaboración y para realmente activar todo el movimiento B y la filosofía B y además el 3 de diciembre tenemos una llamada en inglés sobre Cities Can Be porque el mundo los mujeres B o B Women quieren saber también lo mismo en inglés así que con eso quería agradecerles a todos por estar en esta llamada quiero reenforzar lo importante que es nuestro ritmo de empoderamiento que es las espaldas para atrás porque usamos demasiado la computadora el mentón para arriba la mirada que reluce así para para brindar mucha alegría a todos los que están alrededor nuestro y una súper sonrisa porque con la sonrisa vamos a lograr cosas increíbles entonces muchas gracias y nos vemos en la próxima llamada hasta pronto gracias gente un beso grande beso a todos adiós que nos vemos